Dando cumplimiento a un decreto nacional, la personería municipal adelanta el registro administrativo de migrantes venezolanos que busca diseñar la política integral de atención humanitaria para esta población. Hasta el momento llevamos aproximadamente 500 venezolanos que se dividen en aproximadamente 250 o un poco más de núcleos familiares. Este registro administrativo a migrantes venezolanos se hace con la intención de recoger y recopilar la información para que esto vaya al nivel central y de esta manera se puedan hacer los trámites pertinentes para que se adjudiquen o se asignen los recursos para cada municipio para tener la información. Esta emergencia de migración de población venezolana. Los interesados en acercarse a realizar el registro deben tener en cuenta llevar el documento que certifique su nacionalidad y debe ir acompañado de su núcleo familiar. El tema de salud se ha venido ya atendiendo en lo que respecta a las urgencias. Las urgencias vitales ya se han venido atendiendo sin problema, pero otros temas ya de materia económica sí se requiere hacer esta recopilación de la información de esta población. Los ciudadanos venezolanos que se encuentren viviendo actualmente en Colombia y tengan vocación de permanecer en el país, ya sea de manera temporal, a mediano o largo plazo, independiente a que estén regulares o no, quienes no tengan ningún registro vigente en Colombia, es decir, que no tengan cédula de extranquería, una visa de permanencia y los portadores de la tarjeta de movilidad fronteriza, también deberán realizar el registro que convoca este ente de control. Estamos trabajando en horario de oficina de 7 a 12 y 2 a 6 y ya terminamos este viernes 8 de junio, es el plazo máximo que da el decreto presidencial. Según la personería, el registro administrativo de migrantes venezolanos se realizará hasta el próximo viernes 8 de junio, es gratuito y no necesita intermediarios.